Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos en la puerta del Ministerio de Educación, edificio que tiene absolutamente todos los lujos, todos los servicios, todas las comodidades, con una protesta nada más y nada menos que de docentes. Sí, los maestros de nuestros hijos pidiendo un salario como la gente, reconocimiento para los bachis, mejores condiciones para nuestros hijos cuando quieren ir a estudiar. Vamos a hablar con ellos a ver por qué no han tenido respuesta todavía. Reclamamos, entre otras cosas, un edificio digno, por supuesto, como merecemos la comunidad educativa del bachis, también salarios docentes porque no cobramos por nuestro trabajo y además estamos exigiendo que haya conectividad, que se garantice el derecho a la educación, que en este contexto fue prácticamente imposible. Eso lo estamos reclamando en el día de hoy. Porque los maestros populares que están enraizados en distintas barreras de la Ciudad de Buenos Aires, que son un tercio de la oferta educativa para los adultos, sus profesores no cobran salario, son escuelas reconocidas con emisión de título oficial, reconocido por este ministerio, pero no le quieren pagar a los profesores. Estamos al frente de los reclamos junto a otras organizaciones populares también de la ciudad porque creemos que nos merecemos una ciudad mejor. Y los bachilleratos tienen que ser reconocidos porque son los únicos que caminan en las villas, en los barrios y en los asentamientos para ir a cada casa de los chicos. Bueno, los bachilleratos populares tienen una demanda histórica. Esa demanda histórica se ve en el nivel de precariedad en que los equipos, tanto de docentes como los compañeros que participan de los bachilleratos, están en pésimas condiciones. Es decir, hay bachilleratos no reconocidos, los compañeros no están recibiendo las meriendas, los bachilleratos no son asistidos con cuestiones básicas. Es decir, que se sostienen a pulmón. Por eso es necesario que los compañeros tengan un sueldo digno, un reconocimiento legal, porque es importante este bachillerato y apoyar a todos los hermanos que están trabajando en temas de educación y temas esenciales en prevenir que los chicos no tengan educación. Le volvemos a decir al Ministerio de Educación que pueda recapacitar. Sabemos que este gobierno en el primer semestre del 2020 tuvo un superávit fiscal de 90 mil millones de pesos. Es mentira que no tiene plata, lo que no tiene es la voluntad política de ponerla donde la tiene que poner, que es en los trabajadores y en los trabajadores. No hay silencio de limpieza para los lugares, no hay ayudas de tipo escolar, cuadrillos orientativos, no hay nada, no hay nada. Pero fundamentalmente no hay respeto hacia la idea de que otro se pueda educar por fuera de los lineamientos que ellos quieren se eduquen. Los auxiliares de educación, que son nuestros porteros, que son nuestros caseros, que están en las escuelas de la ciudad, reclamamos elementos de protección personal, un salario digno y por supuesto también que no haya despidos injustos, porque el gobierno de la CIA no tuvo mejor idea que echar auxiliares sin justificación alguna. No quieren dar vuelta atrás, nos están echando gente, nos están separando compañeros, nos trasladan a otro lado, no te avisan nada, están metiendo gente contratada. La idea de ellos es eso, meter gente en planta permanente contratada y echar a los auxiliares. Por eso estamos acá reclamando. Hay muchos compañeros también que no volvieron a sus laburos habituales, quieren que esos compañeros sean otra vez devueltos a su trabajo. Estuvimos entregando en la medida de la pandemia, en la cual a veces nosotros tenemos que pagar nuestros guantes, nuestros alcoholes, que recién ahora empezaron a venir los alcoholes, los guantes, pero nunca se contó en el primer día de la pandemia que los auxiliares estuvieron y nadie habló, que solamente se hablaron de los demás, pero nosotros estuvimos repartiendo esa mercadería a esos chicos que necesitaban, sin cuidado, sin nada, solamente nosotros protegiéndonos, en la cual hubo compañeros enfermos, pero nunca se habló de los auxiliares enfermos, se hablaron siempre de los demás. Es la tercera vez que venimos este año acá a este ministerio. Mira, las veces que hemos venido aquí al ministerio todavía no nos han dado una respuesta. La realidad es que siempre nos van diciendo que nos van a dar reuniones y nunca se confirma nada, finalmente. Siempre nos están bicicleteando. Hemos dejado varias notas, tampoco nos han respondido ni por nota ni por palabra. Lo que por eso es que hoy exigimos que la ministra baje y dé su palabra o responda de una vez a los pedidos que lo habíamos hecho reiteradas veces. Es muy triste tener semejante ministerio acá en el barrio y que nosotros los estudiantes no tengamos dónde ir a estudiar. Ellos tienen el lujo, tienen agua, tienen cloaca, tienen electricidad, tienen internet. ¿Por qué creen que por poner un ministerio cheto acá mejoró todo? Mentira, acá está peor. Y que además tenga el desatino de instalarlo en los barrios más populares y más obres. Porque si esto, rindir atributo al mejoramiento de la población, bueno, no podríamos decir nada. Pero esto es un no, es una caja vacía, es una caja que solo responde a las organizaciones que responden hoy al gobierno de la ciudad. También hemos planteado que un proceso de organización tiene que tener contemplado toda la infraestructura necesaria y también todos los espacios educativos necesarios que hoy no están presentes acá, como así también en otros barrios donde también faltan más escuelas, faltan más obras. Y el gobierno de la ciudad tiene con qué poder resolverlo. Al igual que el bache, hay muchísimos bachilleratos en las mismas condiciones, por lo tanto, estamos entre todos viendo a ver qué es lo que nos están proponiendo. Por ahora la propuesta es nula. Esperemos que el Ministerio de Educación pueda recapacitar, que nos pueda recibir y que nos pueda dar una respuesta.